¡Hola! Elden Ring ¿Cuál es mi idea hoy? Hoy quiero Matar al gigante y llegar a Mumog Tengo rato porque voy a estar 4 horas fácil Está el sonido bajísimo ¿Por qué? Porque lo bajé para jugar mientras oía podcast Apañado Vale, y maté, he matado más bichos He hecho cosas fuera de cámaras, pero bueno Hay que ir a... Bueno, me sirve desde aquí en realidad ¿No puedo? ¿En serio? Bueno, fui a la sagrada torre del camarada este y maté a los twins estos y ya está, tengo la gran runa de Morgoth No sé qué gran runa me falta Pero bueno Anyway Vale, pues la idea es esa Hoy quiero hacer al gigante porque me he investigado un poquito y he leído que no hace o sea, que da igual cuando vayas al DLC O sea, podemos hacer Farum Azula incluso y luego el DLC Pero no sé Yo creo que vamos a hacer gigante luego Porque ahora mismo tengo nivel 115 Yo he leído sobre el 120 tal 120 150 es la idea 150 lo veo a lo mejor un poco lejos Pero no lo sé Hoy se juega Hemos venido a jugar Y de momento vas a seguir llevando ¡Eh! Hostia, no sabía de esto ¡Ay! Soy tonto Ha sobrevivido pero ahora tengo que llamar otra vez al ascensor Anyway Pero aquí había catacumbas ¿Verdad? O sea la idea era que había como que antes de llegar a tal había una zona que era como de catacumbas ¡Jop! Tonto de oficial Ojalá la invocación Del del DLC habrá que leerlo todo, tío ¡Oh! Es el arma de Melina ¿Qué hace aquí? Curioso Ah, pues pensaba que había una zona de catacumbas ahora No sé, pensaba que había una esta que conectaba que el que el que la movida que el que el claro, es que no hemos llegado al al verdadero elevador, ¿no? El medallón de Royal no lo hemos usado Bueno, no mentira porque el medallón ese es para el árbol geriático No lo sé No, no si me han dado un medallón Va, es que más adelante sí que hay un ascensor de estos Lo mato un poco por Bueno, no Nid Es de vida Ay Este también es de vida Y aquel es de mana Y este es de mana también Está lleno de carabajos Creo que había una gárgola por aquí Sí Hace menos daño que el último que maté que era el el de delante de Maliketh Me lo cargué por ahí, cámaras Y este es más debilucho No es tan fuerte pero le pega le pega a cañón Yo que me lo yo que me lo hago pero no sé si primero debería guardar Ah, mira y me fijé marica al lado pues entonces no entonces lo vamos a no lo vamos a quitar encima Qué ganas de TLC No sé si cerrar la ventana porque entra entra más calor del que del que hay en realidad O sea, entra más entra más calor que fresquillo Ay, me he equivocado de Toma listo ¡Soy go! ¡Soy go! ¡Soy go! Nada, me lo hago Un poquito de un par de intentos y me lo bajo No me llevará me llevará media hora una hora después aquí intentando Lo que tenga que lleve lo que tenga que llevar ¡Soy go! ¡Ay! ¡Hoy! ¡Horning que mal! ¡Argh! ¡Puto hacha, eh! ¿Qué dices? ¿Cómo hará eso? ¡Toma! ¡Ay, no voy a llegar! Sí que llego, sí que llego ¡No! ¡Ahí! ¡Pueden invocar ahí! ¡A tu casa! Normas de Gárgola Que no están mal, pero son... Tienen un poco bajo Esto por si pasabas del bicho Me ha subido de nivel ¡Ah, hay una lectora! ¡Oh, mira! Eh... ¿Qué estábamos subiendo? No me acuerdo Soy un poco el vigor Al 50 ¡Hostia! ¡Susto! Por mucho Full árbol auro que vayas Al final tienes que hacer Esta cosa Vale, entonces El elevador de roll Lleva A las catacumbas esas ¿Verdad? O sea que no llevaba directamente a... A tal... Ah, pues sí ¡Joder! Me voy a dejarme mal ¿Cuál era el elevador que llevaba las catacumbas? ¿El del Hightree? Esto es una zona de paja muy chula ¡Ay! El valle Esto es curioso porque la gracia no debería indicarte, ¿no? Quiero decir, la... A nivel... Narrativo La gracia no debería señalar de a quemar el árbol Estás yendo en contra de la voluntad de la... Finalmente, me met... Me met... The tarnish ¡Verdad! 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 ¡Oh, mi! ¡I fear that you were previously acquainted With this vessel With this vessel Well, That is mostly for... As for his flesh He gave it to me Shabuiri Shabuiri I hope you can make your peace You were about to sacrifice And impress your life For the fair maiden That you were tongue-seed at me What a horrible thing to ponder Your ascendancy But how would the Lord Crown so Chosen tarnished If you are prepared to show resort And attain lordship through Then heed the words of I Chosen tarn Descend into the depths Far they'll seek audience With the three If you inherit The flame of frenzy And the girl Setting you On the right The path Of the lord Of chaos Burn The urd tree And incinerate All That divi May chaos Take The world May chaos Take The world Me encanta eso Chosen tarn Descend into this Ece Una maravilla Unidas de zamor Ah, vale Ensaque eso era algo Aquí estaban los guerreros estos De zamor Me voy a pasar de largo Me meto aquí Lucho contra ellos Puta No, no aguanta un poco Le recuerdo Le recuerdo a estos Peligrosos Que se dice O sea, no le recuerdo Baladís Lo que no le recuerdo Es que hay aquí Digno de Digno de mi tiempo Y que mal Ahí Espera que ha venido El amigo de los niños Acá No le va a dar Uy адно Ayy Ayy Ah Ah Dita sea No recuerdo Que había Creo que había una caracumba Por allá abajo Y habría Se escondería cualquier historia Si es que como el rebanador Que haría no nada A ver Si que me gustaría Mejorar el arma esta Una piedra nueva Y una piedra de dragón Es un poco Lo que tal Uy, shit A ver Cuidado Y si no Nos matamos Y si somos amigos Ah, ahí está Creo que no había un boss Aquí abajo Solamente había un No Exactamente, eso no Oh, mira Pues mira Eso sí que merece Un poco la pena Que tampoco mucho Pero un poco sí Vale, hay muchos Zamor Zamorenses Zamurcianos Así que Ay, 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 ay Me cago en Ay Ay, no hay nada aquí Ay, no era esta No era este Joder Me han dejado Bastante Tocadito Bueno Ese Vas a vivir Porque yo lo quiero He decidido Que vas a vivir Uy Un algo Para mí Oh Unas historietas De estas Hostia Hostia Es verdad Que había águilas Había olvidado Que reutilizaban Ese enemigo Oh Me caigo ¿Dónde está ¿Dónde está él? Carajo Ah Es de vida Vale Vale, me viene Ah No Es de forja Bueno Bien Me está Y me raya Porque los Árboles Hacen cosas raras Los arbustos Hacen cosas raras Cuando te metes en ellos Es verdad Estaban aquí Los randoms Estos Podemos Uy He fallado Se ha caído Que rico Y con el explosivo A este Lo tiro No Ha sobrevivido Que feo Es que es de fuego No va a servir Ay Que había otro Oh Caui 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 Listo Que eres un listo Vale Cuidado con esto Esta parte Esta parte Se las trae Ah Pues no No me está disparando Tardaba tanto En disparar Pensaba Disparar mucho antes Ha tardado Una barbaridad No se he llegado ya Como quien dice Es que lo que quieras Pero vamos Osea que Que pupa Y tal Pero bueno Vamos a poner la venganza Jopity hop Jopity hop Jopity hop Que podemos pasar De ellos O ir haciendo Vale Es que aquí por abajo Luego aquí subes Luego vas por aquí Llegas hasta el árbol Y por allá no hay nada Vale Si Más o menos me acuerdo De esta zona Si es difícil llegará Cuando vayamos a la parte inferior A la del árbol De momento Ocho Necesito una nueve Me Algonzito Anda No recordaba Que Melina Estaba por aquí Estamos avanzando En su questline Al final No recordaba Está escondido en algún... Estoy procurando si he oído... Ah, vale, es verdad, que en el norte está el... El random este que tiene el... El caballero este jodidísimo, el fuerte este al norte. Que tiene el... Que tiene la otra parte, el medallón. Bueno, la otra parte del medallón, ¿no? Tena... Tena... Estamos casi ahí. Castle Sol es justo al norte, donde la otra medallón está casada. Un gran pasaje a la tierra de la tierra. Está vivo. Au. Uy. Bueno, no pasa nada. Eh, un chiquitillo. No, esto es un hijo puta estos. ¿Verdad? Ah, no, es un bicho bestia. O sea que era un... Un enano de esos. Eh, necesitaba que uno de los golems rompiera algo, ¿verdad? Me quiere sonar que flipas. Que aquí había un... Sí, este. Esto podría ser una forja 9, eh. No se descarta. Ven aquí. Ven aquí. Claro, esto no es lo que quería hacer. Ay, que cabrón. Pero, oye. Pedazo de gracia, ven aquí. Aquí. Aquí, aquí. Vamos. Un brapidera 9. Ahí, no llego. Ahora sí. O no. Vale. Ahí. Ahí, yo. Oigo. Vaya. ¿cómo no le he parado eso? son solo dos, ¿no? que sonido más satisfactorio vale, ahí no hay nada solo una caída vale, el castel sol está ahí arriba no creo que se pueda subir me ha dicho al norte ah, vale, es aquello vale, sí, sí, aquí está el jefe el jefazo este, ahí arriba sí, vamos a hacer eso, creo yo castel sol por ahí venimos creo que sí, ¿no? o no que no me acuerdo dónde era el el bueno y dónde el malo hostia, ¿dónde me he muerto? que no he recogido las ¿dónde me han matado? ah, vale zamor, sí no, pero no había tantas, ¿no? había como 13.000 runes a lo mejor bueno no, no caldo no fa falta no especies muy bien dice mi amigo Ferran si es solo por gustarme no toma vaya le he pegado creo al que al que mejor al que peor estaba me está atacando algo eso ay, que no tengo manases los podéis pegar entre vosotros eso anyway solo por matar matar al grupete y que me dé la esta merece la pena no, mira, esto me sube ahí directamente no sé si quiero subir ahí directamente en realidad sí, ¿verdad? puede ser matamos a Estel, ¿eh? me falta el anillo y tal y ya podemos hacer el el este de de Renala pero de Renala de de Rani pero no lo hice no sé lo haremos luego si eso ni que sea para tener las armas legendarias eh uuuh I should llevarme un montón de estas, ¿eh? vamos a hacer algo let's do a cosa te voy a vender a ver si te vendo todo lo que no necesito no no ah no 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 lo que ¡Ve! ¡No! Ni siquiera me está dando la gran... Realmente va a ser más útil si uso un cacharro de estos. Le quiero comprar de estas. Vale. Porque como al final sí que estoy usándolas... Mejor si puedo... Usar también las de rayo, ¿no? Están guapas. Vale, entonces... O hacer esta parte que aquí está ahí donde era la medusa. Cruzamos y el árbol. Y luego ya vamos para allá, que está el... Que es lo mismo que por aquí. Que está... El castillo por abajo. Este es el puente invisible, puede ser. Y esta es la torre esta de magia. No recuerdo para nada este camino. Pero supongo que es la zona invisible que lleva aquí. Directamente a los gigantes ya. Y esto es el... Lleva al árbol. Vamos primero a matar al... Al avatar del árbol. Supongo que era un avatar. Una de los astrónomos. Aquí está la otra medusa, ¿no? O hay que invocar... Aquí hay que invocar a la medusa. Está la otra. Vale, aquí hay que invocar a la medusa. ¿Por qué no me deja? Ah, porque no tengo... Historia de esta. ¿Te imaginas que no tengo suficiente mana para usarla? Vale. ¿Te ha dado un sello en algún lugar? ¿Era este? ¿Es el sello? Sí. Sí. Eh, pues cosas de... Glynston. No recuerdo si aquí había algo más. Creo que no. Creo que era esto y... Y ya está. Para dejar claro... Que los espíritus... Están vivos. O sea, no es... No es solamente una invocación. Es decir, están ahí físicamente. Vale, vamos al árbol. Voy a poner del revés el avatar este. Por suerte tienen... Como tienen todos, literalmente. El mismo upset. He hecho uno, hechos todos. Hay que cruzar. Así. 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 Oh, una 9. Qué rico. Podemos mejorar el arma. Qué bien. Qué mal. Uh. No os asustabais si mataba a vuestro jefe. No hay avatar. Hasta el otro lado. O no. Uy, qué mal. Hay el tercero. Ah, este era el que se multiplicaba, ¿verdad? Oh, oh. Estoy un poco atrapado, eh. No estaba en un sitio del que pudiera salir. Bueno, haremos un poco... Creo que yo que haremos un poquito de... De técnica de disparo desde lejos. Cuando se duplique y... Y ya está. Me le quita muchísimo el disparo desde lejos. Tendría que subir la fe solo para... Para subir el... Para subir el daño que hago con ese ataque. Hostia, puta. ¿En serio? Jolín. Qué poco misericordia, eh. Pues mira, si estoy lejísimos. Madre mía, el caminito, eh. Claro, y están estos aquí, todo. Creo que mejor si buscamos una gracia arriba, eh. Antes de pegarme contra estos. No habiendo efigie de marica ni nada. Ups. Y no llego. Puede ser que haya una gracia en el puente este. Es que a otro lado está el tibia... El marinero tibia, este... Mega hiper desgraciado. Que es el que invoca como muchísimos esqueletos a la vez. Pero me parece raro que no hay una gracia por aquí. Ni abajo ni nada. Es que solo está el árbol largureo pequeño. No hay más. 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 Ya. Está vivo. Por ahí, ¿no? Vale, vamos a hacerlo bien y ya está Porque es que no veo... no Este es un lugar así más abierto Ay, qué mal Oye Eso, necesito un Stagger Ay Se ha vuelto tonto en medio Menos mal que atraviesa No sé cuál es la sangre de Moog Pero bueno, una necesitamos O sea que... Ya sea ahora, ya sea luego Derecha o bajamos al Castillo Sol Realmente ¿Y el Castillo Aquel cuál era? ¿Era otro? La pregunta sigue siendo si quiero hacer al... Sigue siendo si quiero hacer al gigante de fuego antes de hacer esto ¿Sí que has avanzado? Hombre, he jugado un poco He seguido jugando He jugado alguna vez más desde la última vez que me viste Creo Yo no he hecho el gigante este desde el DLC Da igual, ¿eh? Yo le diría igual O sea, no cambia nada Que hagas unas cosas u otras Lo que no sé es si hay que hacer a Malenia Creo que da igual también, ¿no? Ese es irrelevante Lo que hagas antes del DLC ¿Había una gracia por aquí? Porque estoy pasando como un loco Esperando una gracia No, pero es que esto ya es el... Esto ya es... Esta zona ¿Cómo va a tocar volver? No he hecho a Malenia tampoco Bueno, claro Puedes hacer... Iba a decir, pues... Es verdad que puedes hacer a Malenia antes del gigante Vale, a ver... A ver... No lo hagas por aquí, ya está Vamos a hacer el castillo A ver, yo sigo poniendo la barra de la lógica Si soy capaz de matar a Mog Debería ser capaz de hacer el... De entrar... Si soy capaz de entrar al DLC Matando a Mog Puedo hacer el DLC Pero sí que al gigante a lo mejor lo haría antes A lo mejor no quemar el árbol Pero sí al gigante ¿Qué nivel tienes? 117 O 16 O 16 Uno de los dos ¿Dónde está el marinero tibial? ¿Dónde está la campana? Estás más que ready para el DLC Levi Bueno Eso es tu opinión El ojo de la bestia tiembla Está abajo, ¿verdad? Está aquí en el intermedio Ahí estás Malparío de puta Te va a enterar Ay, que no me queda No lo cuenta ni como vos Casco Ay, hombre El arma ese estaba como bien Creo Y por aquí está el pájaro O eso también me lo he inventado El último de los... El último de las aves de la muerte Estaba aquí, ¿verdad? Míralo Este me va a hacer canela, tú No debería hacer esto Con tantas runas Encuentro eso cuando ha ido a empezar En un ciervo del crisol Él siempre ha sido un... Que lore tiene, yo que sé Él siempre ha sido un caballero de... Oh, Dios mío No me hagas empezar en... Ah, vale, me fijé, marica Él siempre ha sido un caballero Regio y honrado Un... Que se diga un guerrero de Asta Empezó como guerrero Pero se nombró caballero Pero él siempre siguió con el arma de Asta Por eso siempre ha sido de armadura pesada Y saber utilizar la balista Para las grandes conquistas Según el canon Inventado por mí ahora mismo Ya ha luchado con Godfrey antes Y Godfrey era Adorador de los caballeros del crisol Entonces él Nunca había conseguido ese poder Pero ahora que se le ofrece Pues por fin Dese unirse al crisol Porque me apetece usar las magias del crisol un poco ¡Ugh! ¡Chao, maravilla! ¡Pff! Es que si le fijo no le puedo ver Pero si no le fijo No le puedo ver Ahí ¡Ugh! ¡Uy! Joder ¿Cómo me he dado eso? Buf Creo que si no ha sido eso Uy, eso que mal No Hostia, ya viene ataque ese Que no lo hemos visto todavía, ni que hacía Uy, madre mía Si, he decidido hacerlo Full crisol, de hecho podría Podría ir a mejorar el arma Tengo que poner una piedra 9 En el DLC hay Objetos de mejora Suficientes, porque Supongo que Yo quiero usar armas de DLC, yo no quiero usar Armas del juego así De sobra, vale, vale Uy, espera Que no he cogido, uy, que no he cogido Ay, 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 ay No, 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 no 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 No, no, no me mates 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 Ah Me mata bien si quieres Madre mía, como ha estado eso Hostia, como ha dolido eso en la carita ¿Dónde está la cabeza? Aquí, aquí, aquí ¡Hop! ¡Hop! ¡Uy! Me acordaba de ese ataque ¡Uy, Bokeh, mal! ¡Ay! ¡No! ¡Cómo me ha cogido! ¿Me mata? ¡Boooh! ¡Cómo me ha cogido! ¡Mamia! Lo tenía ya hecho Pues eso, yo quiero ya Quiero alguna lanza, la barda Algo del DLC Pero arma de asta Y armadura, sí Bueno, sí, a lo mejor me cambio Dejo de ser del crisol Lo que pasa es que la armadura del crisol Mejora O sea, cuantas más piezas de armadura del crisol Mejora, más daño hacen los encantamientos del crisol Entonces es la duda entre el fashion Voy a palizar, vamos a ver La duda entre el fashion y el... El fashion o el... O el poder Porque el crisol mejora los encantamientos Que da igual, no lo estoy usando Pero yo sé que hay una de esta Que es una ceniza de guerra Que es el volar Y luego lo de la forma del crisol de las púas Y quiero ponerme ambas cosas Y esa es la idea De momento Hay que matar a este pajar Ahí me va a dar Y yo a él no Joder ¿Cómo me ha dado eso? ¡Uh! ¿Cómo no me ha dado eso? Es que no le puedes fijar el vientre Pero fijarle la cabeza no vale de nada Cuando te metes debajo Lo tienes fatal No pienso perder estas runas Tengo entendido O sea, podría pillar a subir Pero no, no, no A ver con que lo stuné una vez Y luego me aleje un poco Intenté hacerle la magia Es que lo ideal es darle en la cabeza Pero es muy difícil Simple! ¿Puedo? No loexist sense Pero otra vez bo O sea, pues Es que no es Voy a dar Una vez Voy a~~ No hay Voy a dar Yo loíssimo Lo siento Hostia No Es que no le veo, tío Bueno, así le estoy pillando el cuerpo Así todavía puedo intentarlo No, me he cogido Qué asco ese ataque Lo peor es que es súper fácil de esquivar Que el mordisco ese es Hostia Atento, eh ¿Me escribió alguien a WhatsApp? No sé quién es O sea, es un número desconocido Hola, Levi ¿Qué tal te va, mozo? Espero que bien Te escribo para comentar que al final Porque a esos personales y de trabajo No he podido sacar tiempo para incorporarme a Umbral Ya lo siento Ahora me toca en Metalia No, no, no Ahora me toca en Metalia Y luego voy a estar liado últimamente En la boda Y veo un par de meses, no sé qué Siento mucho en el poder estar con vosotros en la aventura Pero si voy por eso Pero quién es esta persona O sea Que venga alguien a estas alturas Y decirme, lo siento Pero no puedo jugar a Umbral Es como Bueno No es que no vino ya Pero quién es Porque tiene mi número ¿Quién es esta persona? Ah, vale Ya sé quién es Vale, vale Ya sé quién es No, ya sé quién es Ya sé quién es Ya sé quién es ¿En serio? ¿Te has puesto encima? Qué mal Hoy no El mando se ha parado Ah No Ya sé quién es Ya sé quién es Eso me parece muy feo que no le vea Claro Oh-oh Bueno Va a ser un buen intercambio Este no va a ser un buen intercambio Y ahora cuidado No, esta ha sido una mala idea No, no me queda mana Uy, qué mal Uy, qué mal Uy, qué mal Uy, qué mal Mala posición No 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 No, la verdad que hay líneas de fuego Ese ataque dibuja cuatro líneas de fuego muy largas Que hacen muchísimo daño Me acuerdo que cuando me lo hice con el rebanador cariano El problema era que esas líneas de fuego eran tan azar Y yo era tan de papel Que me mataba Que había una posibilidad de cuatro De que estuviera en una posición en la que me mataba Y muchas veces me mató solo porque aunque estaba a la suficiente distancia Cuando caía el este me mataba Buena manera de perder la médica Ay, que me atrapan las piedras Casi me Buf Vale No No, no es facilillo Pero bueno Se puede Es el último Con este he matado a todos los Deathbirds Yo dejé ese con mi pensaje actual Sí, es normal No tiene No da nada más que almas Pero bueno Me lo quiero cargar Te doy Sí Pero es un gran precio Me lo quiero cargar ¡Hop! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh, oh! ¡Hop! 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 No pasa nada, tanqueamos un poco ¡Hasta luego! Lo estaba pensando, digo Está, está, está detrás O sea, está detrás del barranco Lo estaba pensando Tenía en la cabeza y digo, está detrás del barranco ¡Buah, tío! La tenía ya Si le consigo dejar Atontado Me lo reviento ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Y ahora saber dónde me deja el La movida esta Joder, justo a lo del borde Detrás de decir ya que quiero ver tu reacción Que no Primero matamos al pájaro este El cuerpo Ay, es que... Haciendo ataques muy raros ahora ¡Qué cabrón! ¡Me da! ¡Uf! ¡Madre mía! Me mata Me mata Me mata ¡Hostia! O sea, lo he sobrevivido Déjame en paz Un momento Me voy a caer otra vez ¡Conocí ya! ¡hil Joder Me voy a ir Pfff, la que falta Jolín Ay, me muero Está un toque, tío Está un toque del tocho ¿Me arriesgo? No 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 Yes A ver Es de inteligencia Qué mal Me la ponía, eh Pero es inteligencia Estaba muy justo Ha estado justísimo Voy a aprovechar Vamos a ir a la A la A la A la esta y vamos a mejorar la El arma Uy Como he estado Como he estado No es ahí No es ahí No es ahí Siempre me equivoco Soy incapaz de Aprenderme la La mesa redonda Tururururum Me falta la de dragón Ya Ah, mira Vamos a subir la hechita esta Y ahora el nivel Falta en 15 min Joder En serio No faltan 9000 Hostia, pues que mal he contado Quiero subir la vida al 60 La fuerza al 60 La fuerza al 60 Y luego fe Al 60 a lo mejor también Hoy soy tontísimo Tengo que repetir desde acá Uff, qué pena Qué palo Anyway, vamos a hacer el castillo ya Castillo y luego desde el castillo Ya podemos ir a Amog O eso Eso me lo acabo de inventar Desde el castillo puedo ir a Amog, ¿verdad? O sea, desde el castillo O sea, desde el castillo Esa... Ya, pero no tengo la de barre No he hecho la misión de barre ¿Dónde hace el medallón? Ya tengo el medallón del Atena He hecho lo de los albináuricos Eso sí que lo tengo Te falta el del castillo Sí, eso lo sé Pero mi pregunta es Desde el castillo El trozo de medallón Me llevaré muy fácil Ya lo sé Pero no tengo prisa Y quiero pillar el medallón Porque a mí barre Me la resuda el huevo Uy, me he saltado Mi pregunta es Si una vez tenga el medallón Hay que seguir O sea, hay que seguir pa'lante Hay que seguir por... Una vez tenga el medallón Donde hay que seguir Por acá Por la zona normal O es desde la propia zona del medallón Hay que cruzar la estepa, vale Vamos a cruzar este Ah, vale Por aquí abajo Aquí está el pájaro Casi me mato Que me vende, ves El elevador que te trajo aquí Ah, sí Ah, es el elevador Es este elevador Que ya hemos visto Hop, 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 hop Ahora, cuidado Que este bicho dispara Que me acuerdo Pero lo podemos ignorarle bastante En realidad No he pillado ni uno solo de estos Pero solo porque... No sé si en el DLC Habrá armas de boss Que me interesen No creo en realidad Hola Leon Cómete Esa Me cago Ah, si es que te la comiste, eh Eso es otro león Oh, fuck Oh, shit Oh, shit Oh, shit Pinchate ahí Que, que, que Que cruzado Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit Well, fuck Vamos a ver Ah Uy, no, no, no Que van a donde quieren Ay, permiso Sí que fue, la verdad Que a través de la puerta es como mala idea, ¿no? ¡Uh! Me mata ¡Ay! Vale ¡Uf! Hijo, no me ha dado el mal más casi De runas Además, estoy usando esto que me hace como muy feliz Me encanta, o sea, me parece impresionante Me parece increíble esto Me hace una gracia alucinante ¡Pom! ¡Vaya! ¡La leche! Hace pom y se acabó ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Y! ¡Refañé! No le voy a dar ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡No! Tengo un problema Me ha quedado un perro ¿Era que había algún albináuricos Colgados que chillaban o eso era Solo en el otro castillo Sería solo en el otro Oh, estos eran los que se transportaban He visto que había una gracia ahí delante Ay, que no me queda Vaya gatillazo Se lo paro Esta no, eh Au No había una gracia aquí Me la he inventado No, hay una gracia aquí, ¿verdad? ¿La ves? Vamos a abrir esta puerta Esta era el arma legendaria Que es la espada esta El eclipse Que ni fun ni fa Oh, y aquí estaba el enemigo más fuerte De todo el juego ¿Verdad? Era el... El tonto aquel Canberrete He visto Ups 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 De hecho Si era aquel Oh, shit Este era el enemigo más difícil del juego Era un caballero de estos con dos espadas Adulteradísimo Bueno, vamos a pasar a este tío Vamos a por O'Neill O'Neill? No, O'Neill era el de abajo Este no era O'Neill Este era el comandante Gallus O algo así Que primero hay que matar a dos Que podemos usar No sé si tengo ramas de druida de estas Puede ser que tenga O que pueda hacer Había unas ramas Unos objetos de estos Que hacían Que los Mal Que los enemigos Se volvieran en contra De Tal, ¿no? A ver, trae Nah, no sé Me suena que había como un objeto Que lo que hacía era Que los enemigos Peleasen entre ellos En todos los souls Hay uno de esos Paso de pillar la runa Son 17.000 ¿Ves cómo había? Un albinaurico Que chillaba No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está todo controlado Fear de crisol Está todo controlado, eh La antorcha de Miquela No, era otra cosa A esto no le han contado la fiesta Solo por ese poder de crisol Estarotismo Pesao Joder Aquí ha venido El amigo ¡Ja, ja! ¡Jop! No es de Miquela, por cierto Es de esa Santa Trina ¡Jolín! Chicos ¿Quién os ha invitado? Sale albinaurico Pero ¡Ay, no! ¡Uh! Me sirvió R1 spam Pitch ¡Ay! Vale Y esto baja Esto Vale A ver cómo resuelvo esto Lo que pasa es que hay dos Dos pingajos primero Si me pongo así Les doy a los Les doy a los tres, ¿no? A dos Y si encima tengo Mana Increíble, ¿verdad? Vale A ver A ver Nial No me acuerdo De tu rollo Pero este Este no tenía los mismos Daes que el otro Esto usaba en la pata Esta Vaya Vaya Anyway La idea es esa Entrar Ponerme en esa posición Disparar dos Rayos Me cargo a Los dos Tal Vale No quería que me pegara No me hago daño Si hago esto No No El problema de hacer esto corriendo Es que El 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 auto se te transporta Hoy no No Me he equivocado De tecla Le Ni No No Ni 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 ¿Qué manera de apartarse de esto? Hay que esquivarlas Ops Uy, me la como Oma Uy, como me ha dado esa Antes no me daba Hostia No es difícil Más tiene El ataque largo Lo deja en realidad Super Super out Después del largo Puedes castigar un montón Es sábado, ¿verdad? Oye, un prechecho Oye, un prechecho Chabato Hay que matarlo que luego viene Si no meto a un hill Nada más entrar un Tijeretazo con el Con esto Merecerá pena Yo creo que no Ay, no me he tomado la No me he tomado la No me he tomado la Hostia Polinesios Es que me ponen en mala posición Esa es la posición que quiero No sé cómo he sobrevivido a eso Ese cuando pega de atrás Me la encaja siempre ¿Cómo te la cumes esa? Y lo que acaba de pasar ¿Qué pasa? ¿Y lo que acaba de pasar? ¿Qué pasa con ello? ¿Y lo que acaba de suceder? ¿Y esto, tío? ¿No lo has visto? Que nos hemos pegado a la vez Y se ha quedado al final O sea, un pixel de vida Pero él me ha matado Porque nos hemos pegado a la vez Pero, o sea Vea robadísima Vaya robadísima O sea, nos hemos pegado a la vez Y él me ha dado antes O sea, no es que me haya dado antes Nos hemos matado a la vez Hubiera ganado No sé por qué Le ha quedado un pixel Pero un pixel, ¿eh? O sea, ni se veía O sea, guarísimo Guarrísimo Anyway Sí, sí Si lo sé Le tira un cuchillo Nada más empieza la pelea ¡Te estés quieto! Bueno, la que me dan ¡Ay, jolín! ¡Ay, jolín! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga! Es que no me hace la pena Aquí le he pegado otra Madre mía, qué mal ha ido Demasiado apurado Antes se ha ido a mejor ¿Me mejora el arma al final? ¿No, verdad? Sí, sí, sí que lo he hecho Entonces tenemos el medallón del árbol Hierático Entonces hay que ir al... Al gran elevador de Rold Este es del gran elevador Donde se va... No, pero me has dicho que era otro sitio, ¿no? ¿Qué era pasando la Estefa? Con las dos partes Pero este ya lo he... O sea, este te abre otro camino No te deja claro que... Que no se te vaya a ocurrir Vale, entonces aquí hay un Cambiar acción, ¿puede ser? A ver, me dio un secreto Se ha enfadado un poco Yo no he hecho llamas frenética O sea, llegué hasta abajo y me dijo No hagas eso Y dije, vale, no lo hago Y no lo hice Vale, estas son las catacumbas Que puedes o pasar muy rápidas O quedarte aquí, que flipas El juego de este tiembla Ah, hay un bicho de estos Ah Ahí estaba ¿Qué era eso? ¿Era un Sion de los de la muerte? Sé que la broma era Que caías por aquí y había zona Era un Sion Era un pulpo Preguntémosle Era un pulpo Pero un motivo este era Peligrosillo No, porque te caía encima Nada más Perdón, ¿qué? ¿Qué? Bueno, no se me ha perdido Nada de las catacumbas estas A ver ¿Cómo abordamos esto? ¿Cómo abordamos esto? Es que No, no se me ha perdido ¿Qué? No, no se me ha perdido Lobo No, no se me ha perdido No, no te voy No, no se me ha perdido Un apelante Lobo 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 Y Lobo 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 No Beto Me voy a reventar Contra el suelo en algún momento O sea Hay suelo Hay suelo, verdad O no No es tan alto Ajá Había suelo Es que no se ve un redón Vale, ya estamos ya Y esta era la zona Donde yo farmeaba Los Los estos Para la Esta de Dordir De Mordormir De Malenia Porque estos Estos brotes De que está descarchado O sea De Mordormir No, perdón Que Los botes de Malenia Requerían Brotes De estos De hielo Uh No, gracias Y si no Vale Esta es la ciudad Que nos lleva Malenia No, gracias Oh Joder, que mal And now, the real question How do I get ¿Dónde está para entrar? En la Moc Casa Es aquí No lo sé No sé dónde es Sé que este es donde Aquí está la Atena Vamos a ir ahí Vamos a ir de ahí Pues ya vemos En el momento Nada se nos ha perdido En la ciudad Por ahí abajo Creo que hay un dragón De estos de De estos Vaya Por el suroeste Vaya Creo I think we have to kill this one Steven Hostia Me está disparando ya Camarada La colega No que no la has cogido Me muero Me muero Me muero Me muero La he pillado Vale A ver ¿Cómo ¿Cómo Abordo esto? No se me ocurre otra Que ir a esta zarrancho Pero vamos No me des 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 Ay No me des Hostia Sí que tiene cabecilla de estas Sí que está embarrado Ayuda, se ha enfadado Ayuda No Ya Ya A pastarla ¿Es esto lo que voy a hacer? Invocarla ahora Hostia, que cuesta muchos puntos de magia Sí, supongo que hay que invocarla y nada más No sé cuántos puntos de magia tengo 78, 78 ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 74 ¿Y por qué no puedo? Ah, vale, aquí O sea, te tiene que dejar ella Uy, perdón Esto era una de las piedras de las tochas Podemos ir a... Estoy pensando En la zona esta al lado del palacio de Mog Donde se farmea usando Un este Podré farmear usando La llama del crisol No sé si... 47.000 Es que ponerse 50.000 almas Que es que no te dice cuántas... Cuántas te dan estos Bueno, de aquí para el sur Si todo sale bien Esta tarde hacemos a Mog Y entramos al DLC Si todo sale bien A lo mejor Mog me... Me deja para la rastra y no me lo consigo hacer No me deja para la rastra Sí Hay gente Qué rastra Mira Y ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! No es aquí, ¿no? Bueno, aquí hay una hoja arterial Es más hacia... ¿Acá? Pues ya me lo he pasado Sé que te invade uno No, te invade un pavo ¿Y aquí hay que traer un troll? Aquí arriba una ciudad con un control, ¿es verdad? Ah, el oso este hay que traer ¡Tú! Por aquí ¡Eh! Por aquí Osito, 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 osito Creo que he ido muy rápido Por aquí ¡Hola! Venga, tú puedes Venga Ahí me Espera que no me encuentro Ahí, ahí Dale, ahí Aquí, aquí, aquí ¿Casi? ¡Vamos! Esa es Si no hubiera 200.000 mensajes al lado Bueno, 3, 7, 7 y 8 Creo que no es por aquí Pues, o sí No, ¿verdad? Bastante posible que me haya liado No sea por aquí O sí Ah, sí, sigues aquí Ahora me invade el tonto este No, no me invadí ahora Vale, el doble sanguíneo Ah, ahí está Ay A ver ¿Cómo? Para que me haya quedado sin Oh, ¿en serio? No, yo finge de marica, tío Oh, hay que volver a estar aquí a pata No, no, yo finge de marica 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 ¿Qué calor hace? Uy, no estaba de cerca. Me gustaría nonfar al oso. No, no estaba de cerca. 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 Hasta luego. It is time. Llegado el momento. De ver la dinastía Mowin caer. Qué paliza me va a dar tú. Palacio de Mowin. Menuda santa paliza me va a pegar. Quiero decir, no sé qué fe tienes tú en que yo mate a Mowin, pero va a costar. La gente es quemada. Que puede valer 30.000. El dragon liche. Innato, majestuoso. Ah, pues mira, justo. Como esto no te lo dice. Vale, hay dos preguntas. La primera. ¿Puedo farmearme a este tío haciendo esto? Primera pregunta resuelta. Sí. Segunda. No puedo. Hace algo demasiado poco de daño. A estos te los puedes hacer, pero necesitas otro tipo de hechizos. El crisol no es suficiente. Pero. ¡Hop! ¡Y nos ha caído! ¡Oh, qué rico! Esto solo hace una víctima en el sistema. ¡Hop! 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 No recuerdo el camino. Pero... Este era uno Claro, pero aquí estaba el Ah, claro, es que no lo he matado Es que no lo he tirado, tendría que haberlo tirado El pájaro O sea, tirar al pájaro bien, enfrentar al pájaro uno para uno No quiero Vale, y también Aquí te invadí a barre, ¿verdad? Oh, me he saltado alguna cosa Si, no No te invadí a esquivar, ¿eh? ¡Ay, joder! Uh, qué rico Ahora ya no tienes cerebro Uy, me mata Impresionante Me mata Me mata Me mata Me mata A un Mísero punto Siempre que está a poca vida Es como Ah Vale, no pasa nada Lo primero, antes que nada Vamos a quitar esto de encima Mira, este está haciendo lo mismo Vamos a pasar rapiditos No recordaba que no se podía pasar rapidito Que había como un tema Con pasar rapidito Les meto en fila Las meto en fila Puedo montar en torrentera aquí Me había olvidado La verdad Había supuesto que no Anda Ahora te invaden Ay, no Quería pillar primero Quería pillar primero La Las runas Está detrás Toma Por Tondo ¿Quién te ha pedido Tu opinión? Tonto Tonto que eres Tonto Me mata Ya no Ya no me ha dado casi runas Fuck Fuck ¿Dónde ves? Ah, claro Si no tengo ni el mapa Supongo que por aquí No No es por aquí No es por aquí, ¿verdad? No, padre ¿Por qué me ha bajado del caballo ¿Por qué me ha bajado del caballo? ¿Me invade otra persona? ¿Hay más invasores? ¿En serio? First new No se ve que te invadían varias veces Vea, re caca, ¿no? Vaya 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 Ahora has invocado tú ¿Quién te ha invocado? Jolín Sí, lo invocan ellos Vaya Vaya No, 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 no Colega 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 Nos solucionamos como amigos No Ah, vale Uno ha matado al otro Jaja Qué rico Eso está bien Uno Eso no está bien Me ha... Oh Me he comido el rayo de botas Oh, estaba al lado de la gracia ya Los invasores ya no vienen, ¿no? Una vez muerto se acabó Si no Vale Agradecido Tengo 80.000 runas No las quiero perder Uy Claro, pero estos van a seguir Los llamadores de esqueletos van a seguir Haciendo el mal Ya está Con esto ya La gracia estaba como Al lado, ¿no? Estaba aquí Ahí está Vamos a ponernos 20.000 20.000 en realidad, eh No son pocas Creo que no será suficiente Voy a tener que poner más Ah, pues sí Un segundo ¿Qué me dicen por aquí? Ah No, vale Podemos fingir que nadie de esta gente existe ¿Verdad? Ay, pero aquí adelante había como una masa Así, esta cosa No me parece la pena ni molestarse Me hace Me hace Crecimiento de hemorragia Ay, aquí va como dos nobles sanguinos O algo así, ¿verdad? Ayúdame Van a hemorragiar Creo que mi Oh, qué rico Y aquí había un vendedor ¿Qué pollo va eso? ¿Cómo que otro? ¿Cómo que otro? ¿De dónde sabes tú? ¿Y este suelo? Pero si usted Creo que recordar Que solo eran dos No No eran dos No eran dos Vale Pillamos la La mega runa esa O pasando Si es que si atraigo a todo el mundo Me van a Bueno No te creas Que la hostia esta es Es rica Tengo que subirme La magia Porque puedo hacer muy poca Y realmente pierdo uso Porque de los De los pociones que tengo Realmente gasto mucho Vamos a ir a mejorar el arma Una última vez No mía Estoy nervioso Nervioso ¿Eh? Mox Sacko Ahí está Ahí Eh Vamos a eso Mejorar el mundo Una última vez Espera La habíamos subido ya ¿Verdad? Estoy tonto La subió ya Sí Lo había subido ya Está igual Ah bueno Puedo subir el sello El sello da igual El sello Si lo levante Uy vale Uy vale No es ahí Ahí El caminito Este hay que hacerlo cada vez O hay un efigie O hay un efigie de marica Al lado El efigie de marica O el caminito este Hay que hacerlo cada vez Efigie Vale Vale Ay no he Ay leche No he puesto la médica milagrosa Bueno Abajo otra vez Lo cual no me interesa Este Me interesa Ah Pulificamos la edición De la señora de la sangre Vaya Anyway Me estoy rascando la espalda Lo que se Sonido 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 DERIDA DERIDA ¿Cómo sabíamos todos? Literal, todo el planeta sabía que esto iba a ser la entrada del DLC ¿Cuántas veces podía usar el grillete? Dos, eran dos, ¿verdad? Y solo en la primera fase ¡Gracias por ver! Poro 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 Uy me ha dado una si Uy me he quedado sin Uy que rico Uy Ay Uy Uy Nihil Nihil Vale Uy Uy que mal Uy Uy No di que mal Uy me revienta Vale No Fallo Estoy sin mana Ay que mal Oh Que mal Madre mía Casi me lo hago la primera chava Casi me lo fundo a la primera Hubiera sido tan rico Me costó muchísimo la primera vez Pero buah Hubiera sido tan rico Ay no recordaba que pegaba Cuando hacía eso Que mal Fue Fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ups! ¡Merece la pena! ¡Suscríbete al canal! ¡Merece la pena! ¡Merece la pena! ¡Merece la pena! Ah, un Holloway Hostia, ¿y ese? Oh, ese ataque no me lo sabía No, ese tiene delay Y ahí me ha hecho un combo de suelo increíble Bueno, más o menos misma esta, ¿eh? Y tres viales, siempre le dejo a más o menos misma vida y tres viales No hay que tener miedo a curarse Lo que pasa es que al principio con arma tocha hay muchas cosas que puedes hacer O sea, hay muchísimas cosas seguidas que puedes hacer aprovechando el grillete Le metes muchísimo Stagger Y también los movimientos de uno, dos, tres Le quitan tiempo a él, no a mí Ahora la dúo, dúo Ah, ya puedo usar grillete Ahora la Unus Me lo tomo Ay, hijo de mí Ay, jolín Ay, jolín Ay, jolín Ah, no Y me ha fallado Ay, jolín Ah, no Desde aquí ¡Almost! Se me atraganta el final, tío Además esta vez, no sé por qué En la primera fase no le he hecho tanto daño Creo que porque como he ido tan rápido En el stagger y tal Empieza la segunda fase antes Y no aprovecho ¡Uy! Ese golpe ¡Uy! Ese golpe ¡Uy! Ese golpe No, aquí hace un following Madre mía Como la primera ninguna, eh Sin duda, como la primera ninguna Ahora me está haciendo Me está haciendo puré, tío Como la primera intenta ninguno Eh... Debería cambiarme algo de esto Maybe Vas bien, te voy a bajar una de estas Fijo Sí, sí, me voy a bajar Oye, sí, me voy a bajar la de estas ¡Súper! ¡Súper! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya inutilidad! ¡Ostras! Estoy inútil. De hecho, la primera vez que hice a Mog, con el rebanador cariano, prácticamente lo... prácticamente lo maté. O sea, le hice la primera fase sin dejarle hacer nada. ¡Ay, qué mal! He querido... He querido jugar y no me salió bien. ¡Ah, qué mal! ¡Aguanta! ¡Es igual! ¡No! ¡Oy, qué mal! ¡Oy! ¡No! Esa me da tiempo a curarme Lo que me da rabia es eso, morirme con 7 viales porque no me deja curarme Vale, o sea, si la primera vez no le damos el este Luego podemos conseguir un segundo stagger y le empezamos con menos vida O sea, la primera vez que le haga el stun No me lo tengo que comer Tengo que... Atacarle solamente ¡Oy, qué mal! ¡Oy, no quería hacer eso! Eso sí ¡Oy, qué mal! ¡Oy, que no me lo he tomado! ¡Hostia, qué pifia! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Medias me hay que pegarle Que pide Si no me tomo la mierda esta Quiero apurar tanto que no me la tomo Es que se cura tanto Joder Que mal inicio tío Que mal inicio tío Que mal inicio Que mal inicio Te he... ay que explotaba toma no, me muero, me muero no, me muero ¡All right! It is time has fell, my fellows Time has come The moment of truth Se habrá activado el DLC si quiere ¡Oh! No conozco ese PLJ, así que sí ¡Uh! 50 Ah... Mente, va a subir mente a 20 No te ha costado nada, bueno, me ha costado un poquitillo Pero bueno Voy a dejar de grabar, voy a merendar un poquitito Bueno, a merendar, voy a tomarme un pisco de avis Y volvemos Un segundillo nada más